Un invitado que gusta tanto a las madres, a las niñas, a las novias, a los muchachos, a todos. Y a nosotras más que a nadie. Diego Ramos. Hola amor, ¿cómo te va? Muy bien. Qué lindo, qué lindo 7 octavos que tenés. Qué lindo que te queda ahí. Ves que está de la moda. Qué lindo que te queda ahí. Qué bonita. Estamos en compote. Déjame apurar el día de mi cumpleaños y toquemos al micrófono. Contra la pared. Sí, me acuerdo. Bueno, vení. ¿Cómo está el decorado? Esa es Natacha. Esa es Natacha. Sí, la que rompe toda bombacha. Es un problema de igual. Está.